Las delegadas de Bienestar Social, Paula Conexay y de Salud, con ACIP, han visitado las dependencias que ha inaugurado recientemente la comunidad de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, situado en la calle Thomas Edison en la barriada Huerta de las Pilas. Sus responsables han mostrado las instalaciones a las representantes municipales y les han explicado las actividades que realizan, centradas en gran parte en la ayuda social. Con ese agradecido la invitación y he destacado que lo más importante es haber conocido la labor social que llevan a cabo, ayudando a personas que lo necesitan, al igual que también lo hace el Ayuntamiento. Francisco Martínez, primer consejero de Cádiz, explicó que las instalaciones están abiertas a todo el mundo y que en ellas se realizan actividades a diario, siendo el día fuerte el domingo. Aquí lo que hacemos es, nos reunimos principalmente los domingos, que es donde tenemos nuestras reuniones dominicales y la reunión sacramental, donde, en comparación con otras iglesias, tomamos lo que sería la Santa Cena, el pan y el agua, en representación del cuerpo y la sangre de Cristo, y donde tanto jóvenes, niños, mujeres como hombres, se reúnen y hablan acerca de Jesucristo, de sus enseñanzas y de sus mandamientos. Esta es una iglesia cristiana que intentamos seguir las enseñanzas de Cristo, los principios de Cristo y, lo más importante, intentamos vivirlos para poder ser mejores personas y ser discípulos de Jesucristo. Ellos hacen una importante labor de caridad, una importante labor social, ayudando siempre a las personas que más lo necesitan. Y, como bien sabéis, nosotros hacemos también gran parte de esa labor y todo lo que sea, aunar esfuerzos, estrechas relaciones y que estemos al servicio del que más lo necesita, pues recíprocamente hemos quedado en ayudarnos y ponernos a disposición siempre por el bien de los más necesitados.